¡Leotube! ¡Qué buen día hace! ¡No tengo ganas de ir a coles! ¡Tengo una idea! Vaya, vaya, ¿qué estará tramando este pequeño Leo? Nada bueno, seguro. Creo que tengo el plan perfecto para quedarme en casa y no ir al cole. Empezamos con el maquillaje. ¿Qué está? Creo que con esto mi plan será perfecto. ¡Chicos! ¡Buenos días! ¡Despertad que hay que ir al cole! ¡Venga, chicos! ¡Arriba! ¡No seas perezosos! ¡Venga, Miquel! ¡Venga! ¡Leo, despierta! ¿Qué te ha pasado en la cara? ¡Me encuentro muy bien! ¡Es verdad, Leo! A ver, déjame ver. A ver, ¿te acostaste bien? ¡Ay, mamá! ¡Me encuentro muy bien! Bueno, Leo, vamos a ver si tienes fiebre. Yo creo que sí. Pero tienes que tener unos minutos el termómetro en la boca, ¿vale? Miquel ha de saludar que no te da tiempo ir al cole. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, Miguel! No te olvides, los estudios de matemáticas. Leo, ¿qué tal estás? ¿Cómo está mi chico? No, no me encuentro muy bien. Leo, pero si estás ardiendo. Voy a llevar a Miquel al cole y me paso por la consulta del doctor. Papá está dormido. Si lo necesitas, lo despiertas, ¿vale? Vale, mamá. Espero que se me viva. ¡Ay, hijo! ¡Qué dramático! Ahora vengo. Miquel, vamos al cole. ¡Yo! ¡Yo lo hago! ¡Voy despierta! ¡Yo! Tengo la casa para mí solo. Mi bebida favorita. Mi comida favorita. Y ahora, mi tele. Y ahora voy a poner mis dibujos favoritos. Que me gustan mucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¿Me ha necesitado? ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Qué buenas estas, mi papá! ¡Oh! ¡Qué buenas estas, mi papá! ¡Oh! ¿Será el cartero Paco? ¡Se me ocurre una idea! ¡Oh! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! ¡Oh! ¡No hay nadie en casa! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale a ver qué trae el casino Fox? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son Lions and Co! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Es una maxi edición! ¡Voy a abrir unos dedos! ¡A ver qué es! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un elefante! ¡Mirad qué chulo! ¡Es un elefante! ¡Bravo! ¡Amigos! ¡Lion and Co! ¡Patroncina este vídeo! ¡Nos podemos encontrar en kioscos! ¡Tres! ¡Uno! ¡A ver qué es! ¡Me ha salido una leona! ¡Wow! ¡Mirad! ¡En esta colección hay un especial! ¡El gorila! ¡Mirad! ¡Lo tengo aquí! ¡Se estrea un montón! ¡Uuuu! ¡Es papa! ¡Y también están estos tres que cambian en la luz del sol! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ya está que brillante! ¿Veis cómo cambian? Bueno, de momento va cambiando mucho el león. Mire, profesor, venga rápido. Leo tiene unas manchas súper raras en la cara y no sabemos lo que es. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Mmm! 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 No, no tiene pinta de estar muy malito. Se le ve demasiado feliz. Creo que esto va a ser un claro caso de vaguitis escolar. ¡Mmm! 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 ¿Qué pasa aquí, Leo? ¡Mmm! 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 No, profesor! Lo puede mirar a ver qué es lo que tiene. A ver, joven Leo. Saque la lengua, abra la boca y diga. ¡Mmm! 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 Esto es un medicamento milagroso. Porque parece que se están borrando esos puntitos rojos, Leo. ¡Mmm! Es verdad, eh. Yo diría que esto es pinturrita, eh. ¡Mmm! No, no es pinturrita. Me parece que lo que tiene Leo es cuentitis escolar, eh. Tú no querrías ir al cole. ¡Oh, oh! Creo que nadie es pillada. Sí, sí. Y ahora vamos a escuchar una canción de matemáticas. ¡Mmm! 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 Leo, eso está muy mal. ¿Qué? Que sepas que vas a estar toda la tarde castigado sin jugar a la consola. Y, profesor, muchas gracias y disculpe por las molestias. Bueno, bueno, mamá. Tuve, no se preocupe. Son cosas de niños. ¡Oh, yeah! Eso sí. Leo, te advierto que si mientes, algún día dirás la verdad y nadie te creerá. Bueno, yo me voy, que tengo mucha faena. ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Leo! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo que quería jugar esta tarde contigo a la consola y ahora no puedo porque estás castigado. ¡Oh, oh, oh, oh! Otra vez. Esta vez no puedo. No, Miquel, que esta vez es verdad. Nada, Leo. Esta vez ya no te creo. ¡Ay, Leo! Vale, Leo. Vale, Leo. Mamá, ¿qué es de verdad? Sí, sí, lo que tú digas. Pero esta vez, mal o no, te vas al cole. Chicos, no digáis nunca mentiras porque si no luego, cuando sea el día de verdad, nos quedamos. Venga, cole, que ya me conozco de tus síntomas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!